Nos es muy grato en este momento recibir a la economista Roxana Barrantes, directora general del Instituto de Estudios Peruanos. En el marco del 50 aniversario se realiza un encuentro internacional de la mayor importancia y en efecto la pregunta, que podría ser incluso extensible a toda América Latina, es cómo sería el Perú en los próximos 50 años. Hay que decir que en realidad el Instituto de Estudios Peruanos, que ha conocido varias etapas en sus 50 años, ha sido un referente constante para preocupaciones nacionales de toda índole, estudios, análisis, investigaciones y también, por supuesto, conclusiones. En este caso, esta pregunta parece para un predictor, para un utopista, para un visionario, pero también para un reino de la Ucrania. También los hay pesimistas que dirán, bueno, nos va a ir peor de lo que vamos yendo. Bienvenida, Roxana, y una vez más un caluroso saludo a usted y por su intermedio a todos los miembros del Instituto de Estudios Peruanos. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes y con los oyentes las reflexiones y la invitación a que nos acompañen en los diversos paneles. Entonces, efectivamente, la pregunta puede sonar por qué no conseguimos una bola de cristal, pero de lo que se trata en realidad es de preguntarnos y cuestionarnos estos fundamentos del crecimiento económico del cual todos estamos orgullosos y saludamos a todos aquellos que han liderado las políticas que hoy nos ponen como la perla de América Latina. ¿Cuáles son los puntos, no quiero decir débiles, pero sí los puntos que es preciso atacar de inmediato para poder sostener este crecimiento por más tiempo y que se traslade efectivamente en desarrollo? No hemos completado, la historia económica del Perú muestra que en el siglo XX tuvimos una fase de crecimiento como que de 25 años hacia los 50, que culminó en los 60. Perú todavía está por cumplir esos 20 años. ¿Qué necesitamos para que no sean solamente 5 años más y superar la última fase, sino que efectivamente nos coloque en una senda de crecimiento que no se acerque a esos países de la OSD a los que aspiramos ser parte del club? ¿Qué cosa sería preciso hacer, no sólo con la adopción de este modelo, digamos, hasta ahora vigente? Porque lo que está claro es que conforme se avanza en lo que llamamos el desarrollo, al mismo tiempo hay reacciones y cambios sociales sumamente importantes y se habla por eso de que estamos marchando hacia el clase medieros. En realidad de lo que se trata es más complicado todavía, porque lo que se trata es que tenemos un país pues fragmentado, un país que no se logra entender a sí mismo en todas sus variantes y no se respeta a sí mismo en todas sus variantes. Entonces hay un problema social, hay un problema histórico muy profundo que tiene que ver con las actitudes ciudadanas, etc. A todo eso ha ayudado mucho el IEP precisamente, para que nosotros veamos con claridad quiénes somos, de dónde venimos, cómo tenemos que seguir a futuro. Y eso es tan importante como el terreno económico, ¿o no? Por supuesto, el terreno económico es una base sobre la cual uno puede construir visión de desarrollo humano. No, efectivamente, si tú estás pensando que no te alcanza lo que comes, efectivamente todo tu aparato de neuronas se dedica a que tu cuerpo pueda seguir funcionando. Entonces hay una base material que es importante asegurar y de hecho dentro de la misma perspectiva de economía liberal lo principal es que las personas seamos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Entonces tienes que partir de una base, no es nutrición, completar alimentación y sobre la base de eso es que tú construyes y fundamentas avances en democratización, en libertades, en apertura, en la capacidad de generar acuerdos y consensos necesarios. Esta tarde vamos a tener la presentación de Alejandro Foxley. Alejandro Foxley es una figura que yo quiero destacar una combinación, que tiene también una investigadora del IEP, Carolina Tribelli. Esta capacidad de poder representar en el gobierno, Foxley ha sido canciller y ha sido ministro de Economía, y de hacer reflexión académica. Foxley está trabajando mucho sobre lo que se llama, y yo he escuchado varios economistas diciendo, eso es un tema que no es un tema, tenemos que seguir creciendo. Y lo que nosotros estamos diciendo alrededor del concepto, trampa de ingreso medio. Nosotros hemos crecido muy rápido, pero estamos hoy enfrentando como una parada, no quiero decir en seco, no es en seco, hay componentes de crecimiento endógeno, pero sí hay limitaciones alrededor de mano de obra. Hace unas semanas ustedes discutían de la cantidad de extranjeros que tenemos en puestos gerenciales. Muy importante poder atraerlos. Pero, ¿dónde está la producción universitaria, que ha crecido más de 100 universidades, que no nos puede poner esos profesionales competitivos a nivel latinoamericano? Y los que sí son excelentes, se van afuera, se van a trabajar. Exactamente. Gustavo Rodríguez, por si se hacía una analogía que a mí siempre me pareció interesante, que decía que el Perú parecía un adolescente, un jugador de fútbol, de estos que acaban de entrar a las primeras ligas y que se gastan todo su sueldo, que es un montón, y porque empiezan a ganar un montón de plata, en salir a jorearse, en chupar, en comprarse un carrazo. Entonces, sí, hay una aparente mejora, pero no hay una mejora real. Estamos un poco en ese momento en que la economía ha crecido, porque tenía que crecer, porque teníamos muchísimo margen, pero ¿sobre la base de nada? Yo no quiero decir que es sobre la base de nada, porque hay aumentos en el empleo, hay aumentos en la producción de profesionales. Sí, hay mejor infraestructura también. Hay mejor infraestructura. Los programas del gobierno están enfatizando mucho, hay compromisos de ampliación de infraestructura que van a dinamizar el empleo, etc. Pero hay otro componente al que no le estamos prestando, me parece, importancia. Uno va por el lado de reformas en la gestión pública. Necesitamos un servicio civil, el que merecemos como ciudadanos, por un lado. Pero, por otro lado, necesitamos atender los problemas de vulnerabilidad de clases medias. Tú tienes aspiraciones de estas familias que superan la línea de pobreza, tienen dos miembros, los adultos, trabajando, siendo parte de la fuerza laboral, pero que tienen que conseguir seguros privados, dedicar parte de ese ingreso en atender necesidades de salud, atender necesidades de educación, porque no confían en la educación pública. De ahí que, destaquemos, pues es importante, el primer punto del discurso presidencial ha sido la reforma de educación. Tenemos que convertirla en una política de Estado. Y Foxley, en el documento que ha preparado para el año pasado, tiene una cita que a mí me pareció extraordinaria. Dice Foxley, se trata de un dilema institucional no menor. ¿Cómo fortalecemos las instituciones democráticas? Es decir, la forma... Ese es el tema, porque al margen de la economía, si no tenemos instituciones, hasta ahí nada más llegamos, hasta estos números nada más y de ahí. Exactamente. Y esas instituciones las tienen que generar desde el Estado, bueno, de diversos ámbitos, la clase política, y nuestra clase política está en crisis. Dice Foxley, a la vez de construir mecanismos institucionales que permitan elaborar estrategias de desarrollo compartidas transversalmente entre todos los sectores. Entonces, hay un rol para el Acuerdo Nacional... Que, desgraciadamente, siempre se ha quedado en un limbo medio lírico, desgraciadamente. Que responde, como dice Ricardo, también a los temas de... Como no tenemos un sistema de partidos fuerte, ¿con quién hacemos esas transacciones de largo plazo que nos permiten estas orientaciones de desarrollo y políticas de Estado y no políticas de gobierno? Bueno, muy bien. Vamos a estar muy atentos a los resultados también de este seminario y habrá otra ocasión de conversar de nuevo con Roxana Barrantes. Muchas gracias. Encantada. Y quedan todos invitados. Si no llegan al Instituto por los temas de tránsito, vamos a estar, lo que se dice en inglés, streamline, en línea, transmitiendo todo. Muchas gracias. A partir de la página del IEP. Exacto. O sea, entramos a la página del IEP y ahí podemos ver las conferencias. Exacto. Perfecto, Roxana. Muchas gracias. A usted.